El delantero del argentino del Manchester City, Sergio Cunahuer oposó con la playera del deportivo Toluca, un regalo hecho por el su compatriota Rubén Zambuesa. El capitán de los diablos mostró en su cuenta de Instagram una historia con la fotografía de Icún Agüero mostrando el jersey escarlata con la leyenda Icún ya tiene la del diablo. Posteriormente, la cuenta oficial de Twitter del equipo Toluca publicó la fotografía enfatizando el detalle que tuvo Zambuesa con la figura argentina. Gran detalle de nuestro capitán arroba Rubén Zambuesa para arroba guero Sergio Cun goleador de la roba Man City. Sergio Agüero aún no se reporta con el Manchester City después de disputar el Mundial de Rusia 2018, mientras que Rubén Zambuesa y el Toluca ya trabajan para disputar la jornada 3 de la apertura 2018 de la Liga 1010. Más noticias en MSN otra vez. Rayados fue verdugo del grupo Pachuca, ahora con León, Fuente, Mediotiempo. Rayados fue verdugo del grupo Pachuca, ahora con León, Fuente, Mediotiempo.